Viene sacando a Velaño, juega cortito pero demasiado larga Da quien se a tomar Velaño, tocó bien Para Velaque por la banda Se viene Velaque, ya la pide Velaño, va para Velaño entre dos Muy dividida, ganó bien Velaño, venga la Velaño para el gol Se viene Velaño, prepara, apunta a fuego ¡Goooo! 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 De Belgrano, de Belgrano, de Belgrano Apareciste principito En un día como hice Un día el Titanic Pero este vergontín seguirá navegando, porque quiere mares internacionales, con el gol del Principito Belgrano, a los ocho minutos de este primer capítulo abre el barcador, y se toma por ahora la cerveza el Pirata, está ganando una acera, la presión insoportable e inaguantable, y un Belgrano que salió decidido, Quilmes no sabía por qué camino ir, la presión insoportable e inigualable, qué definición de Belán, ahí está Quiroga, metió el lateral largo para que va la marca, paró bien Márquez, se viene Márquez, gana bien el lateral por la izquierda Márquez, altura del área grande que defiende Trípode, ahí está y ataca de frente a la cabecera que da la vieja cervecería, Belgrano lo va a hacer ahora Quiroga, ahí está Quiroga 26 minutos del primer capítulo, Belgrano gana 1-0 con el gol de Belano, se viene Márquez en ganar, que le puede pegar, pegó el arco, gol, 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 Celeste, 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 de Belgrano, 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 para que vaya el Pirata y Márquez, para que vengan los Celestes y Márquez, para que vaya el Bergantín y Márquez, y ahí estaba Márquez, Fernando Andrés, y hacía falta un gol, Fernando, bueno, ahí está, exactamente, a los 26, cuqui, 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 para que Belgrano deline, en el verde, está ganando el Pirata, que digo gol, golazo de Márquez, y Belgrano está ganando, por dos tantos contra 0, le pegó Márquez, por arriba del techo, casi el segundo personal, cuente, cuente, ingeniero, cuente, la pelota le va quedando el TT, sale bien, el TT, mira la conta que tiene Belgrano, arranca el TT, mira la conta que tiene Belgrano, se viene el TT, mira la conta que tiene Belgrano, se viene el TT, mira la conta que tiene Belgrano, ya picó por así, Belano, le estafa a Ré para recibir, va para el gol, se viene el Barque, va para el gol, la cómoda Márquez y juega para Zapata, aparece gol, ahí está Márquez, pelota en medio, y va al arco, Farré, gol, 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 gol ¡Solete! 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 ¡Y Belgrano! ¡Belgrano! ¡Belgrano! ¡Apareció Guillermo Martín Farré por el medio! ¡Exactamente a los cuatro minutos de este segundo capítulo! ¡Bombardeo pirata! ¡La del Bergantín! ¡Cañones a Mabor! ¡Cañones a Estribor! ¡Levanta en vera! ¡Sobar el ancla! ¡Está navegando y goleando Belgrano! ¡Farré! ¡Farré para gritar el tercero en la noche del lunes! Tres o cuatro inteligencias prestas para... Modelito contra Don Cielicchi, González y una gran habilitación. Márquez y otra no menos bella, golazo de Farré.